Se activa la primera etapa del programa de guardaparques en la capital yuncateca, donde 16 zonas públicas como parques y áreas recreativas de convivencia familiar serán resguardados por 24 elementos de seguridad que observarán las condiciones de infraestructura, conservación, mantenimiento y seguridad de las áreas verdes de la ciudad de Mérida. En este evento presentamos los primeros 34 guardaparques que estarán trabajando en 16 parques de la ciudad. Entre los que destacan el Parque Unido de Brisas, el Parque Arqueoecológico de Oriente, el Parque Unido de San José Tecó, el Parque Arqueoecológico de Poniente, entre otros. Los cuales fueron seleccionados por la gran cantidad de meditados que visitan, ya sea para hacer deportes, pasear con sus hijos. En su intervención en Alcá de la entidad, Renan Barrera, aseguró que para la segunda etapa de este proyecto se contemplará llegar a un estimado 35 parques, cuya inversión será de más de 10 millones de pesos en equipo y personal habilitado para estas tareas. Este programa lo estamos diseñando en dos etapas, no lo estamos abriendo de manera general en todos los espacios públicos. Lo que queremos es empezar con estos 16 espacios públicos que han sido reiteradamente con mayor número de reportes por parte de los ciudadanos y que podamos gradualmente ir cubriendo otros espacios para llegar prácticamente a 32, 35 parques aproximadamente. Tiene una inversión, tendrá una inversión total de más de 10 millones de pesos, casi 11 millones de pesos al término de la primera etapa de la implementación y estaremos gradualmente midiendo los alcances también. Acá a emisionar que se entregó un equipamiento de apoyo conformado por 12 cuatrimotos, dos camionetas, 20 radios de comunicación y 10 bicicletas, lo que lleva una inversión de más de 2 millones de pesos de participaciones federales. Eclipse, televisión digital.